Una chica obsesionada por la magia y los conjuros Por como en su familia se declara la más desafortunada de este mundo Admiración por brujas, convertirse en una busca en clases Nunca está atenta mientras piensa en sus cosas Con una mansión se encuentra, la quiso ver por dentro Lo que propició el encuentro con una rara mujer La descripción encaja, una bruja debe ser Lo dijo y que problema en el que se fue a meter Se vuelve un grenoil, espera no trates de huir Vas a volverte mi aprendiz La cosa no es sencilla, ella acepta fácilmente Fue su sueño desde siempre, selecciona un medallón Comienza su transformación, lo hace sin previa explicación Tiene un escoba, un cracordeón, piricara, papurina, pequelato, pepelato ¿En qué estaba pensando? Esferas desperdiciando Maniobrando por los aires, no comprende mucho de eso Todo conlleva un riesgo con magia y enfermedades Debe seguir entrenando, pulir sus habilidades No habrá consecuencias graves Ella no se ve como aprendiz de bruja Es una niña colondrada que solo estropea a la mafia Una chica del promedio que ha tenido un raro sueño Parece otro día normal Con su padre y hermano vive simple en armonía O eso se suponía, todo cambiaría este día Parece que alucina, o así es como lo interpreta Un ruido a la molesta, allí se encuentra con un libro misterioso Siente que debió abrirle un desenlace desastroso Cartas salen volando, desató algo peligroso Eran las cartas, Chloe su guardián va a reclutarla Si tú las liberaste tienes que recuperarlas Se vuelve una carca, todo a este cargo Este es tu primer encargo, vamos a probar tu fuerza Empieza por cambiarte con la llave que te di Libérate, le ordena, ahora sí que está en problemas La pelea ve en movimiento, usa la carta viento Su función está entendiendo, ganar fácil le parece Sí, sí señor, regresa a la forma humilde que mereces Cartaclow Su primera misión salió con un gran aditamento Ahora puede volar, recuperar la que les falta También al primer intento Hablo con quien no debía Primero la perseguía Pero ahora terminaría Rodeada de cosas aterradoras El peligro es bastante Casi les llegó la hora Mami su salvadora ha espantado a esa bruja como si fuera algo fácil Así se ha visto envuelta en un peligro mortal No se lo tome en serio, a las malas lo aprenderá La intenta reclutar, no está segura de aceptar y así se debería quedar Le explican de qué trata la labor si se convierte en majo chouyo Ese es un gran embrollo, lo probará otra ocasión Una seria advertencia proveniente de esa chica misteriosa Empeoraron las cosas mientras miran cómo se hace este trabajo Acabo hecha pedazos, ella es impresionante Debe pensarlo antes de responder al llamado Un talento estupendo dependiendo de que acepte lo que ofrecen Otra bruja aparece, no importa cuánto lo intente Los esfuerzos de su amiga son en mano Derivando a verla muerta, todo de primera mano Gracias por ver el video Si te gustó no olvides dejar tu me gusta y compartirlo Ya que eso me ayuda mucho Si quieres apoyarme puedes unirte a los miembros del canal Yo soy JJ Taker 1 y nos vemos en el siguiente rapeo